El Valle del Cauca tiene al nuevo campeón del mundo en la prueba de Keirin de Pista. Hoy se colgó la medalla de oro en el mundial que se cumple en Escocia. La Fiscalía reveló detalles del atentado que se planeaba contra el representante del ente acusador. En Cali, los taxistas se sumaron al paro nacional por los precios de la gasolina y los incumplimientos del gobierno. Se suspendió el desalojo de más de 3.000 vehículos en los patios de la Carrera 66 con Avenida Paso Ancho. Y espere el problema del bruxismo en Series Noticinco. Estas y otras noticias en Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país.